Esta es la presentación oficial de cada uno de los personajes de Preciosas Orejas. Atención, aquí comienza la presentación oficial de Arturo. Y él es Cristian Campos. La gran mujer detrás del gran hombre. Ella sabe mezclar los negocios con el amor. Alessandra Huersoni es Victoria. El rebelde hijo menor de Arturo viene a poner en jaque a los Márquez. Eusebio Arenas es Vicente Bicho. Todo estaba bien en su vida, hasta que su hermana cayó presa y se fugó de la cárcel. Geraldine Niri es Gabriela. Una colombiana loca de celos, pero que también tiene sus secretos. Simonei Romero es María Camila. Un adolescente que también va a suspirar de amor por una preciosa. Oliver Borner es Matías. El ayudante del fiscal Ismael Domínguez no solo admira profesionalmente a su jefe. También está enamorado de su mujer. Eyal Meyer es Nicolás. La fuga de las preciosas amenazará la estabilidad de su familia. Su propio marido y fiscal de la República se enamorará de una de ellas. Elvira Cristi es Florencia. La mejor amiga de Florencia es una loquilla intensa, sin pelos en la lengua, que dice todo lo que piensa. Muere por casarse con Juan Pablo. Lucy Cominetti es Begoña. Abogado de la Fundación Márquez e íntimo amigo del fiscal no puede evitar ser un seductor por naturaleza. Francisco Pérez Panen es Juan Pablo. No puede más de amor. La cárcel le trajo a una compañera inseparable. Dos preciosas unirán sus corazones tras las rejas. Carla Melo es Paola. Una humilde mujer. Una madre que conoció el arrepentimiento en la cárcel, pero que también descubrió el amor en una artesana de alma libre. Tamara Costa es Elsa. Una preciosa, coqueta y vanidosa es conocida como la Comemomias. Por años se aprovechó de hombres mayores, quienes al morir le dejaban sus pertenencias. Lorena Bosch es Montserrat. La Crespita es una deslenguada y joven ladrona. Es el cerebro detrás de la fuga, de las preciosas. Ella viene a recuperar lo que es suyo. Susana Hidalgo es Lisette. Lisette tenía un compañero demasiado hábil y astuto, pero él la traicionó y ahora tendrá que saldar cuentas con ella. Nicolás Poblete es Erick el Barça. La hija del comisario es tan ruda como hermosa. Rompe el corazón de más de alguno de nuestros protagonistas y solo quiere atrapar a las preciosas. Josefina Montané es la detectiva Amanda Rojas. El comisario a cargo del caso Preciosas es un sabio defensor de la justicia. Lo que no esperaba era enamorarse de una de ellas. Con ustedes y de vuelta en Canal 13, José Sejal como el comisario Patricio Rojas. Le roba más de un suspiro al comisario. Ella es la superiora, la jefa de cocina de la cárcel, famosa por su mano de monja y muy querida por gendarmes y reclusas. Malucha Pinto es Marta. Sus años en prisión le hicieron perder a su hijo Darío, quien nunca más le habló. Y hoy deberá enfrentar el amor de una mujer que oculta su pasado. Cristina Regada es Darío. La Jugo es una mujer de muchas vidas, espontánea y carismática. Vendía CDs piratas y la pillaron. Una vez libre, conocerá el verdadero amor con Darío. Paz Pascuñán es Frida. Dos hombres se disputaron el corazón de Lorena. El primero es el abogado encargado de defenderla cuando se convierte en la más buscada de todas. Pablo Macaya es Alex. El otro es el fiscal del Estado. Un hombre que se enamora perdidamente de ella y debe convertirse en su principal perseguidor. ¡Paulo Brunetti es Ismael! Y finalmente, una secretaria esforzada y noble, cuya vida cambia radicalmente cuando es condenada injustamente por un crimen que no cometió. ¡Loreto Aravena es Lorena! ¡Loreto Aravena es Lorena! ¡Ellas son las preciosas! Muy pronto nos llevarán a conocer la vida dentro de una cárcel. Seis mujeres que intentarán ajustar cuentas con su pasado. Desde este lunes primero de agosto, en Canal 13.